No son buenas las noticias que llegan de España, son 25 ya los corredores que le han dicho adiós a la vuelta ciclística de ese país, entre ellos Rigoberto Urán, quien hoy se fue de competencia mucho antes de lo que tenía previsto después de varios inconvenientes de salud. Urán habló después de su despedida de la Vuelta a España. El pedalista colombiano Rigoberto Urán se retiró de la Vuelta a España debido a una bronquitis asmática. Para continuar así en carrera sabemos que no va a haber evolución porque la carrera pues siempre va muy rápido y realmente recuperar en carrera es muy complicado. El ciclista del equipo Omega quiere recuperarse para participar en el Mundial de Ciclismo y salvar el resto de la temporada. Queda todavía el campeonato del mundo por equipos, la contraló por equipos que es algo muy importante para el equipo y estoy dentro de la selección para hacer eso, entonces hay que esperar a ver cómo evolucionamos la próxima semana. Rigoberto Urán viajó a Italia donde cumplirá con su recuperación médica.